hola muy buenos días el día de hoy es lunes apenas comienza la semana así que hay que empezar la con buena actitud con buen pensamiento mi lema del día de hoy hoy amanecí inspirado no tanto pero un poquito inspirada es si tú tienes tus sueños no dejes que nadie destruya tus sueños con palabras o cosas que te lastimen te hagan sentir mal tú sigue adelante con tus sueños que si los tienes bien planteados tus sueños los vas a lograr así que no permitan que nadie les amargue el día por algún comentario no dejen que nadie les haga sentir mal con sus palabras ustedes son ustedes son importantes ustedes son únicas personas porque no hay personas iguales en este mundo cada persona es única y es especial así que no dejen que nadie los haga sentir mal que nadie nos entristezca por sus comentarios o por sus actos ustedes sigan adelante con la frente hacia adelante y con las ganas de estar en este mundo disfrutando de la vida que es muy bonita y para que entristecerlo sino que seguir en esta vida con alegría y buen ánimo así que comenzamos el día muy buenos días y muchas gracias por estar viendo mi vídeo aquí les voy a ir mostrando lo que estaré haciendo durante el día ahorita ando limpiando miren mis greñas todavía no me peino ando limpiando mi casa que el día de hoy no me amaneció tan tirado por acá está tony está mirando sus caricaturas como siempre y pues nada más le ando dando una barridita la cocina es la que si le hace un poquito más de limpieza pero pues ahí ahorita ya tengo al almuerzo comida ya casi lista también lo que vamos a comer al rato carne molida frita con pimientos y tomate cebolla ya casi está lista eso nada más es para mi esposo el chile con huevo yo voy a comer carnitas que sobraron de ayer es lo que comimos yo voy a comer recalentado ay no de verdad que creen que me pasó nunca me había pasado esto desde que empecé yo en la cocina nunca me había pasado esto tenía frijoles cociendo en mi garage en mi parrilla como está bastante fuerte él la llama se me olvidó de verdad se me olvidó que los tenía allí me senté con mi que ven a dormirlo y ahorita que voy que me iba a cambiar yo agarrar unas licras que tenía y lavadas miren nada más lo que sucedió ay no mis frijolitos los estaba cocinando se me quemó la olla se me quemó el frijol todo se me quemó nunca me había pasado esto de verdad me descuide no sé en qué estoy pensando por estar durmiendo a mi niño pues se me olvidó agregarles más agua ya tenía mi carnita me lo iba a comer con unos frijolitos chinos pues ahora frijoles bien quemados están voy a ver si puedo rescatar poquitos para hacerlos chinos porque los quería hacer chinos y ya los de abajo que se queden pegados pero de verdad que vergüenza conmigo si mi esposo me viera voy a decir pues en que estabas en que estaban mujer en la luna hay no de esos 10 que así nos pasa bueno ya ni modo ya me tocaba les voy a compartir un regalito una amiga suscriptora de mis canales mi amiguita mari mi amiga mari miren qué lindo regalos medio de navidad me regaló esta cucharita que venía en su paquete cajita y todo pero mi niño ya rompieron la caja ya rompieron todo miren qué bonita como sabía que me hacen falta cucharas también esta es una toalla como para secar las manos me imagino está muy bonita muy bonito el diseño me encantaron de verdad amigas y mira este vídeo de verdad me encantaron sus regalitos de verdad se lo agradezco mucho muchísimo muy bonitos de verdad muy agradecida con este regalito también con los regalitos de los intercambios no les he hecho vídeo pero que también me encantaron todo me encantó la voy a guardar y las voy a usar pronto pronto bueno ahorita me voy a cambiar me voy a cambiar me voy a peinar como les digo todavía no me peino tanto brinuda porque ahorita que lleguen las niñas de la escuela voy a ir a comprar leche algunas frutas aquí a walmart nada más un poquito con unos cupones que tengo voy a ir a comprar un poquito y este voy a ver qué puedo hacer con esos frijoles si los puedo rescatar o ya ni modo ya casi acabé de limpiar la cocina ya nada más me falta barrer el piso es lo último tengo algún canasto allí de ropa que doblar son calcetines cosas blancas son lo de blancos lo tengo que doblar pero yo por más tarde ahorita voy a ponerme qué andas haciendo hijo arreglarme un poquito para cuando lleguen ir a palma para hacer sus pendientes y pues aquí voy a andar aquí voy a andar el día de hoy espero les gusten estos vídeos y no las aburra tanto con mi quehacer con mi comida es lo que hago yo diario de verdad a veces si hago cosas diferentes pero es lo que hago diario espero les gusten a mí esto es lo que no me gusta nada acomodar doblar los calcetines y todo eso pero ahí voy a hacerle la lucha lo voy a hacer antes de que lleguen las niñas ya para cuando lleguen ya está todo todo listo para ir a la tienda Tony pon de tu camisa hijo no tienes frío tu pijama de él es un monquito ni se están mordiendo los pies porque se mojó puchi y el cochino que ven están ricos los churritos que ven a ver mírame mira a ver tu boquita qué bonita la traes muy roquita no lo pongas allí mi amor ven ay Tony tiene sed o sea ya anda bien enchilado mi chulo anda bien enchilado con los churritos ya no más ya no más la trompa toda colorada ya llegaron las chicas las de la escuela quiere más agua que llegaron viles y más viles y más veles él quiere de los de miel aquellos panecitos pan y pan de los que le gustan atopada dónde están cuantos trae llévate uno de esos y no más yo creo de esos fue lo que él me dijo vamos vámonos qué ven vas a pachurrar todo hijo no me acuerdo qué otra cosa iba a llevar algo más mira mira ya nos vamos qué ven chino hoy sí nos trajimos a que ven porque pobrecito ya él venía que quería ir y me dio pesar está frío pero pues quería venir pues ya lo trajimos ya agarré lo que iba a agarrar más o menos un poquito de cosas para la casa nada más voy para acá porque como que siento que algo iba a llevar de acá pero no me acuerdo qué es mira mira Wendy como tus chanclas no eran esas no alguien tenía unas ah eras tú Betty acuérdate las beisecitas eran eran como esas cualidad o calidad calidad no 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 a la casa voy a decir me faltaba esto me faltaba el otro ya tienen todo lo de del día de San Valentín y todavía falta un mes un mes y ya está orando aquí en Dollar Tree vine porque tiré mis charoles, mis tapaderas para la estufa que ya estaban bien oxidadas y el otro día que vine mire unas muy bonitas miren, a dólar, son dos piezas están bonitas y las voy a agarrar de aquí están bien porque no duran mucho así que es buen precio así que me las voy a llevar estas o aquellas de allá de arriba aquellas, no sé ya se me antojaron otras cositas y miren, ya llevo todo esto para la mesa y la servilleta que gasto mucho toallas de papel para secarnos las manos están bonitos me gustaron ya ahorita les muestro cómo se van a ver ya puestos y nada más ando mirando por aquí tienen muchas cositas para decorar para adornar muchas cositas que hay y las y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y necesito comprarlas para la comida. Gracias por ver el video. Y como les mostré, pasé a la dólar, dólar tri, a comprar unas tapaderas para mi estufa. Porque ya las tiré, estaban muy feas, muy oxidadas. Ahorita les voy a mostrar aquí que compré. Vamos a acomodar las costas. ¿Qué? ¿Qué ven? ¿Quieres pelar la mandarina? ¿Sí? Ya te comiste una, mi amor. Ya te comiste una. Dile a Nanis que te pele. Allá está Nanis. ¿Dónde está? ¿Por qué te tallas la carita, mi corazón? ¿Por qué te tallas la cara? Dile a Nanis que te la pele. Dile a Nanis. Mira, aquí está lo que compré. Tal vez no me duren mucho. Son de la dólar tri. Pero me gustaron por un tiempo lo que me duren. Están bonitos. Los voy a poner en la mesa. Y la servilleta para que combine. Esta me va a hacer ahorrar servilletas, toallas, porque no tengo una allí. Y gasto mucho papel de rollo cada que voy a secarme las manos. Y también una palita de estas que no tenía. Se me quemaron. Se me quemaron. ¿No sabe qué les pasó? Y estos para los, para la estufa. Que estos continuamente se cambian porque se oxidan de aquí. Cuando a veces uno tiene hirviendo algo y sudan, se ponen oxidados de aquí y manchan la estufa. Por eso los voy a cambiar ya. Ya tenía bastante con los otros. A veces que los cambio porque me los queman. No porque estén tan feos, sino porque me los queman. Pero voy a poner estos. También me gustaron. Y los busqué igual todo para que combinar. Miren, ya los puse. Se ven bonitos. Yo los veo bonitos. A ver, díganme ustedes cómo los ven. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Ya lo que me duren está bien. Si me duran poquito está bien. No me costaron caros un dólar cada uno. Y se ve bonito. Y por aquí puse ya las tapaderas. Se ven bonitas también. Las palestufas se ven mejor. Ya estoy calentando la carne molida que hice. Lysada. Con pimientos, jitomate y cebolla. Voy a hacerme unas quesadillas. Y con eso me la voy a comer. Sabe muy rica, sí. Esa carne con unas quesadillas. Por acá están los frijoles chinos que alcancé a salvar. Lo demás arriba. A ver si no saben a jumeados. Golían así. Como que sí golían bastante. Pero a ver. A ver qué tal. ¿Qué tal saben? ¿Qué estás diciendo, hijo? Tú ya estás comiendo como un hombre grande. Sí, mamá. Es que yo soy un macho ya grande. Yo ya sé comer bien bonito. ¿Estás expulgando la carne, hijo, o qué? Ay, ay, ay. Qué bonito ya come mi bebé solito. ¿No van a comer, Wendy? Sí. ¿Nadien tiene hambre? Yo no miro que tengan hambre. Ya está caliente la comida. Ya están mis quesadillas. Si alguien gusta una, se la puedo mandar por correo. ¿Por qué te ves? Uy, que está loquita. Mírala. 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 El chino ya me ganó mis quesadillas. Vamos a comer. Provecho si ustedes están comiendo, cenando. Que ven. Miren, ahorita estoy editando un video. Que es el que voy a subir. Así es esto. Le lleva su tiempo, su dedicación. Ponerle música. Estos cuadritos que están aquí. Es la música que yo pongo a los videos. Por acá, por este lado. Es donde yo tengo todos los videos. Y de aquí los voy pasando. Para acá, para abajo, donde está este carril de videos. Hasta que termino de ponerlos todos y editarlos. Puedes ponerles música o ponerlo rápido. Miren. Le lleva su tiempo esto de la editada. Necesitamos dedicarle su tiempecito aquí. Y pues ya casi, ya casi, ya casi está el video. Ya casi está listo. Ya nada más falta ponerle por aquí el final, que es este. Este es el final. Ya nada más se lo pongo. Le pongo música al final y ya. Está listo el video. Bueno, y aprovecho para despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por estar conmigo todo el día, el día de hoy. Muchísimas gracias por mirar el video. Gracias por regalarme sus likes, por sus lindos comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Que pasen muy buenas noches. Bye. Chau. Chau.